Buenas noches, bienvenidos una vez más a la música en vivo en Quilpue, valga decir que es el local que está más lleno, gracias una vez más, cada jueves por acompañarnos, gracias al café, gracias a la radio vial que está transmitiendo jueves tras jueves, gracias a la UMA, a todos los que componen este grupo de trabajo que el resultado es lo que, gracias al esfuerzo de todos, vemos jueves tras jueves, esta noche nos domina la mezcla de estilos, partimos por una banda, presentamos chiquillos, llevan 10 años de trabajo, mezclan estilos latinoamericanos, como vemos muchos instrumentos, muchas cuerdas, vientos, percusión, batería, sin nada más que decir, agradecemos y que suba al escenario, nuevo limache viejo. Música 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 Ahí estaba la canción inaugural De Nuevo Limache, viejo Los dejamos con el vocalista Que va a dedicar unas palabras de inmediato Entonces ese ritmo, ¿cierto? Maestro, ese es un ritmo Un joropo, ¿cierto? Joropo malambeado Ahora sí ¿Sí? Bueno, antes del joropo malambeado Este es un homenaje a los cantores populares A los que hasta han dado su vida Por hacer que el canto sea Una forma de vida Y sobre todo cuando se hace De forma honesta Esto es Canto Valiente Gracias Gracias Tu canto fue valiente y audaz No hubo mejor manera De manifiesto quedó tu voz Legada en mil banderas Quiso acallar el sable tu sol En un ato el condena Fácil no es callar al cantor Tu canto está en las venas Tu canto está en las venas ¡Gracias! 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 Tu canto fue valiente y audaz No hubo mejor manera De manifiesto quedó tu voz Legada en mil banderas Quiso acallar el sable tu voz Quiso acallar el sable tu sol En una cruel condena Pasando es callar al cantor Tu canto está en las venas 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 No 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 De mi hija Tu canto está en las venas Cantos de niño, de población, de pampa y salitrera Dice a tu pueblo nueva canción, aguerrida y serena Si el canto es en ti de razón, tu canto está en las venas Un canto está en las venas Un canto está en las venas Un canto está en las venas Gracias queridos, muchas gracias Todo el sonido folclórico de Nuevo Limache Viejo Lo escuchas aquí en Radio Vial Con un guayno es guayno Gracias 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 Guaynita que en las mañanas de mi ventana veo pasar Arriba Arriba Apagas y llamas a las alturas de este glaciar Que beberán vuestros piños cuando se lleguen al manantial Si contaminan tus ríos con los relajes del mineral Desaparece la flor ancestral, muere el tamarugal Y se exterminan la fauna y se exterminan la fauna y mara donde esto va a parar Gracias 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 Desaparece la flor ancestral, muere el tamarugal Y se exterminan la fauna y mara donde esto va a parar Gracias 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 ¡Gracias! Ahora sí, ¿nos vamos con los grupos? Si es posible, monitor al 4, por favor. ¿Le puede subir un poco más a la flauta? A la flauta 1. Súbelo. Afinando los detalles de la música, suena Nuevo Limache Viejo en Radio Bien. ¡Gracias! 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 La próxima canción es parte de nuestra última grabación. Una cantata ambiental, una cantata ambiental, creada con la intención de mover conciencia, esa es la verdad, de mover conciencia en hoy día, en un mundo que está muy enseguecido sobre sus alrededores, sobre sus pares, y bueno, nosotros la planteamos en esa obra, la cantata ambiental, que es un juicio hacia el hombre por parte de la tierra. ¡Gracias! 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 ¿Quién viaja en metro acá? ¡Que levante la mano el que viaja en metro acá por favor! ¡Gracias! 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 Antiguamente esto no era el metro, esto era el expreso. Este tema con ritmos de Venezuela quiere retratar un poco ese medio de transporte tan popular que hoy se ha transformado en un medio de transporte tecnológico y también popular, el expreso. Los del metro. ¡Gracias! 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 Esa fue la presentación de... Ya chicos, para despedirnos... Y aquí viene la última vacación para despedirse... ...les vamos a contar una historia... Radio Vial. ...de uno de los integrantes del grupo. Una historia en real que es como la historia real de uno de los integrantes del grupo. ...de uno de los integrantes del grupo. ...de uno de los integrantes del grupo. En este... En este minuto los chicos están moviendo instrumentos... ...cambiándose el uno con el otro... ...y ya dejando todo listo para el último temita. Bueno, la historia de Chiquillo dice así. Cuéntame Juanito. ¿Qué te pasó? Recuerdo aquel día cuando salía de mi trabajo... ...como hipnotizado por las presiones por el quehacer... ...pensando en las metas que me imponía para triunfar. En una esquina cualquiera... ...antes de cruzar la acera... ...un anciano me habló... ...con extraña simpatía... ...lleno de sabiduría... ...esta frase me dejó... ...¿qué fue lo que te dijo Juanito? ¡Cuéntame! No se trata del dinero... No se trata del poder... No se logra con la fama... ...ni se alcanza a concorrer... ...para realizarte no necesitas atesorar... ...el poder y el dinero... ...no son buenos consejeros... ...solo entorpecen tu razonar... ¡Cubia! ¡A ver quién dice lo contrario, ¿no? ¡A ver quién dice lo contrario! 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 Ni se alcanza con correr, deja los rencores, construye sin mirar atrás No hay mejor manera de hallar sincera felicidad Con sabor, con sabor, oye Rompe las cadenas que te condenan al egoísmo y la ambición El poder no es cosa buena, si no viene el amor No endurezcas la mirada, descomprime el corazón Y a la noche oscura una vestidura multicolor No se trata del dinero, no se trata del poder No se logra con la fama, ni se alcanza con correr Deja los rencores, construye sin mirar atrás No hay mejor manera de hallar sincera felicidad 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 Muchas gracias chiquillos, gracias UMA, gracias Radio Vial Buenas noches, conciencia, conciencia Bien, estamos con los chiquillos de Nuevo Limache Viejo, que se acaban de presentar aquí en el marco del primer ciclo de bandas de la Unión de Músicos de Marca Marca. ¿Cómo están chiquillos? Bien, bien, ¿y usted? ¿Cómo están? Bien, aquí disfrutando de su música, ¿cómo se sintieron en el escenario? Bueno, un escenario acogedor, acogedor para nosotros, cálido, y el ambiente, bueno, como se vive, harto aplauso, que bueno, la gente nos recibió bien, nos sentimos contentos de estar acá hoy día. ¿Se había presentado en el café el libro antes? Primera vez. ¿Y qué tal les pareció el escenario? Pequeño por el acogedor. Claro, sí, primera vez que vemos entre todas las bandas que se han presentado a tantos músicos arriba del escenario. Ustedes son nueve, ¿o no? Claro, ocho integrantes son, ocho. Ocho integrantes, perfecto. Oye, la cantidad de instrumentos, ¿desde cuánto que existen ustedes? Nosotros existimos, a ver, aproximadamente hace diez años, más o menos, claro, diez años de trayectoria. Hace diez años. ¿Y cómo nace? ¿Cómo nace el nuevo Limache Viejo? Bueno, el Limache Viejo nace por, ¿cómo se dice? Traer las raíces folclóricas latinoamericanas, si se puede decir. ¿Ya? Eh, con esa intención, más que nada. ¿Y cómo se conocieron? Porque usted se ve bastante jóvenes. La verdad, la verdad, la verdad, muchos somos familia. Ah, son familiares. Peña, claro, músicos conocidos. Porque dice que partieron hace diez años y son bastante jóvenes, o sea, partieron desde muy chicos, ¿no? Yo, al menos, mira, Mauricio Piel, que está aquí al lado mío, partió hace tres años con la banda. Ya. Yo llevo de los nueve años tocando aquí. De los nueve. ¿Y qué edad tienes ahora? Yo tengo veinte ahora. Veinte. Oh, impresionante, ¿eh? Claro. ¿Y a qué instrumentos tocan ustedes? Claro, la va a ser micrófono, Mauricio. ¿Ya? Tocamos instrumentos aerófono andino, quiena, zampoña, charango también, recogiendo lo que son la cultura y la música latinoamericana. Oye, sus inspiraciones, ¿de dónde vienen? Diferentes temas de lugares de Limache, lugares también que tienen un lugar común, como el metro, como el Peñón del Brujo, que es una piedra de Limache. Recogimos la historia y la transformamos en música, la historia local. Chiquillos, si la gente quiere saber más de ustedes, ¿dónde los pueden encontrar? Los pueden encontrar en Facebook, igual, como No Limache Viejo. Ya, ¿y algún temita grabado por ahí? Claro, no. También nos pueden buscar en YouTube como No Limache Viejo y van a encontrar muchos temas grabados, tanto en Plug como grabados en estudio. También tenemos videoclips. Ah, muy bien, muy bien. ¿Había de tu trabajo, entonces, detrás de No Limache Viejo y de la difusión y promoción de su música, no? Claro. Además de, también ganamos el fondo de la música por dos años. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Y qué es lo nuevo que se viene para No Limache Viejo? Bueno, ahora yo creo que otro disco por delante, que es lo que se viene ahora, y empezar a renovar ideas, refrescarnos, descansar un poco y buscar una inspiración. Eso más que nada. ¿Alguna otra presentación pronto? Presentaciones para septiembre, yo creo que se vienen varias, en septiembre. En septiembre. ¿Fiestas Patrias? Sí, ahí le damos duro. Perfecto. Ya, chiquillos, ha sido un agrado. Cuando quieran ir a visitarnos a Radio Vial, a los estudios, las puertas siempre están abiertas. Vale, muchas gracias. Así que muchas felicitaciones por la presentación que acaban de tener, fue excelente, se escuchó bastante bien. Y se nota que han habido varios años detrás de trabajo, ¿cierto? Vale, compañero, muchas gracias. Que les vaya muy bien y seguimos aquí en el primer ciclo de bandas de la Unión de Música de Marga Marga.